mes. Más adelante vamos a platicar sobre la conductora de Ventaneando que fue abandonada por su marido, la historia completa en un momento. Hablemos de René Franco y de Patricia Navidad. Resulta que este fin de semana Patty Navidad se volvió tendencia pues por estas ideas de conspiración otra vez. Va de nuez, va de nuevo. Realmente no para, ¿no? Todos los días prácticamente está escribiendo cosas. Ella pues de alguna manera parece que es experta en química, física, en extraterrestres, en qué. A mí me divierte mucho. Mientras no hable de que tomes cloro o de que. Es que también lo ha dicho. De que no, también lo dijo. Sí. Pero hace mucho que ya no lo dicen, ¿no? Como que ya agarró la onda. Pues creo que le tumbaron su publicación. Ahora nada más habla de que nos van a convertir en zombies, en robots, en no sé qué tanto. Entonces pues eso es como que, ah, mira la pata y a ver con qué salió ahora. Fíjate que hablando de eso del cloro, de verdad yo lo que les digo, se los digo honestamente, tengan muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo sé de una historia de un amigo de de una de mis mejores amigas que que le dio el COVID y él no creía, ¿no? Para empezar no creía, no se quiso ir a hacer la prueba y no creía y no creía. Él sí era de los que pensaban que era mental. Ajá. Y empezó a tomar dióxido de cloro. Ok. Y lamentablemente murió a los tres días. Y entonces lo único que tomó fue de óxido de cloro. O sea, estando enfermo le seguía tomando. Ajá. Entonces hay que tener cuidado. Eh, René Franco en su programa de radio dijo, estudié un poco de química y claramente Pati Navidad no fue a la secundaria. O sea, le está diciendo ignorante, ¿verdad? Que no que no domina el tema, que no domina el tema de la química. O no se enteró de lo que pasó en la secundaria. La luciferasa es una enzima, no es una proteína. Se burló René Franco al respecto. Yo la verdad es que estos temas, aparte son temas que yo nunca me imagino, nunca me hubiera imaginado que esta mujer los puede dominar, porque son temas muy científicos, ¿no? Con donde ella se pone y escribe, pero que el guarachuchi y que dices tú, ay, ¿de qué me está hablando? Me está hablando en chino, ¿no? Y entonces lo buscas y son unos términos que siento que ni ella misma entiende. O sea, creo que ella se casó como con ciertas páginas conspirativas, ¿no? Y entonces le hace copy paste, lo manda al Twitter y cuando no estás de acuerdo con ella te bloquea, ¿eh? O sea, cuando la gente le dice, oye, esto está mal, te bloquea. Creo que no, no invoques, déjanos en paz. No, pero no la sigo, ¿eh? En sí no la sigo. Yo sí la sigo, yo sí la sigo. Me encanta, me encanta, Pati. Me encanta todo lo que ha hecho antes, antes, durante y después no sé, pero lo de en cuanto a lo del COVID sí está como muy controvertida la cosa. Ya me metiste la duda de si me tiene bloqueado. Pues ojalá. Déjame checarlo. Déjame checarlo. Ay, Jesús, contrólate. Yo sí me entero de ahí, de todo lo que. Últimamente no, como no me he metido al Twitter. No, mira, yo la tengo silenciada. Ah, qué malo eres. Ajá, yo la tengo silenciada porque me da flojería. Ahí está.